¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te voy a enseñar cómo crear una compañía o una empresa en el sistema CONCAR. Para ello nos dirigimos aquí a administración de sistemas y nos vamos a mantenimiento de compañías. En esa parte elegimos la opción crear o alce, por esa parte llenamos los datos que nos solicita, código de la compañía a cuatro dígitos, nombre, ejercicio 21, perfecto, llenamos todos los datos que nos solicita aquí, número de RUC, el año 21, el mes de inicio enero, vamos a aceptar. Vamos a continuar, continuar, ¿estás seguro de continuar con la creación de compañía? Aceptar. Aquí está creando los archivos, esperamos un momento. La creación de la compañía terminó correctamente. Aceptar. Ahora sí vamos a volver a ingresar. Por acá lo tenemos. Aceptar. Y efectivamente aquí tenemos la empresa nueva creada para el ejercicio 2021. Como siempre, tutoriales simples y sencillos aquí en su canal de YouTube. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios en esta nueva sesión de videos que estaremos iniciando con el sistema CONCAR. Bienvenidos. Suscríbase. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!